A Nicaragua se le conoce como la tierra de lagos y volcanes, sin embargo tiene hermosas montañas para practicar el turismo de aventuras o turismo agroecológico. La gente es bastante cálida, aquí también los precios porque es mucho más barato. Primera vez para él en Nicaragua, entonces se va a dar una buena experiencia de aquí. El paisaje silvestre protegido Miraflor Moropotente es un lugar idóneo para practicar este turismo de montaña. Conozcamos por qué se le llama Miraflor. El nombre de Miraflor se origina de una leyenda que nace en la laguna de Miraflor, donde la leyenda cuenta que en medio de la laguna aparece un ramo de flores cuando en la zona hay conflictos, sobre todo la gente dice que aparecía mucho en tiempos de Semana Santa durante la guerra y este ramo de flores simboliza como el amor, la paz y la unión que tiene que haber entre todos los productores, entonces de ahí viene el nombre de Miraflor y Moropotente es un nombre náhuatl que significa pues el sacate de color morado. Aquí les presento la finca Las Nubes que tiene unas seis cabañas para quedarse a dormir y desde lo alto a 1.400 metros sobre el nivel del mar puede ver la inmensa estepa verde. Por las mañanas incluso en la época de verano la neblina se observa en la espesa vegetación y las temperaturas es de unos 12 grados centígrados, por lo que se recomienda usar abrigos. ¡Viva la aventura! Otra alternativa que tiene en Miraflor Moropotente es la finca agroturística Fuente de Vida. Su propietario Alina Barino Rugama le ofrece lo mejor de su lugar. Ofrecemos lo que son los servicios de alimentación y hospedaje, el senderito que tenemos por acá podemos conocer un poco sobre lo que es el cultivo del café, también un poco de la biodiversidad natural. Este es uno de los atractivos, vean ustedes en el centro del árbol. Un árbol parásito, lo conocemos comúnmente como matapalo, es un árbol que tiene aproximadamente 100 años con un túnel marcado en su centro donde se puede escalar. ¡Ay ya! Veo algo hermoso eso en realidad. En esa montaña de Miraflor también usted puede bañarse en la poza La Cascada. Hay que saber bañar y conocerla si usted quiere y saberse zumbar. Soportar un helado. Así es, hay heladitas bastante, los esperamos, los entendemos bien, que si hay una sopita también se la hacemos de gallina. Estas son algunas de las decenas de ofertas que los turistas pueden encontrar en este paraíso del norte de Nicaragua. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en Nicaragua, que se ubica en el centro de América. Usted puede venir a disfrutar de familia estos lugares turísticos en el norte de Nicaragua. Este es el lugar Miraflores. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Antenor Peñezolano, Crónica TN8.